Bueno, han venido mis compañeras, docentes también de primer grado, la señora Silvana y la señora Marta. Bueno, estamos en esta aventura de primer grado, estamos transitando la quinta secuencia didáctica del año sobre los materiales de que estamos hechos y vinimos a conocer, aparte, el legado cultural de los antepasados y también de que están hechos los materiales que nos rodean aquí en esta institución. Bueno, los chicos, ¿cómo los han visto? ¿Ha habido consultas de parte de ellos? Felices, porque es una jornada distinta, de no querer regresar porque es al aire libre, otras cosas, otras inquietudes, otras curiosidades. Han preguntado muchas cosas que nos han sorprendido y que a ellos les han interesado. Y ahora estamos acá, digamos, disfrutando de este árbol histórico y merendando. Bien, algo que les haya llamado la atención, ustedes señores que han estado recorriendo también esta visita aquí al museo, ¿qué les llamó a ustedes como docentes también la atención de los mismos alumnos? La motivación de cada uno, estaban muy contentos, les encantó la visita, las preguntas que hicieron cada uno de ellos. Bien, ¿cómo los viste vos? Sí, y también, bueno, muy motivados, igual nos dividieron en grupos muy bien organizados. Queremos darle las gracias a la profesora Claudia Guinaldo, a la municipalidad que siempre cordialmente nos invita. Hemos tenido posibilidades de hacer otras visitas y también la verdad que la recepción, como nos han recibido, los dignos de destacar. Bien, bueno, son muy chiquitos ellos, ¿no? Pero cuando ingresamos a la biblioteca, vimos a algunos que estaban ya con un libro en la mano. Sí, esa actividad les encanta a ellos. Y tener tantos libros a disposición, más todavía. Así que pudieron observar, elegir, leer, porque ya la mayoría lee. Pudieron decir qué títulos habían elegido. Y bueno, después leímos a algunos, entre las docentes y los padres, les leímos a todos. Así que con eso muy contentos. ¿Cómo se hace para contenerlos? Porque aquí en el museo hay muchísimas cosas para que ellos no toquen. Y en realidad ellos ya vienen preparados en la escuela. Trabajamos casi todos los días con la biblioteca áulica. Así que tienen cierto entrenamiento en eso. Entonces como que ya conocen que en ese lugar no se hace ruido. Hay que ir despacio, elegir de a uno. Y se sienten muy motivados por el ambiente. Al ser diferente también es un lugar donde ellos no conocían. Y verlo tan grande y con tantos ejemplares y tanto para ver, eso también les atrae mucho. ¿Aquí finaliza el proyecto? No, el nuestro no terminamos. Nosotros recién estamos comenzando. Esta es la parte de ciencias sociales. Estamos observando, digamos, la construcción de los edificios, de las casas de Villa del Rosario. Para que la pongan en comparación con la de la actualidad, digamos. La diferencia de los materiales que se utilizaban antes con los que se usan ahora en la construcción. ¿Algo más, chicas, que quieran agregar? No, disfrutamos al máximo esta visita porque es un espacio diferente. Ellos ya están acostumbrados a salir porque hemos hecho varias salidas pedagógicas. Y entonces como que estamos relajadas, tranquilas, porque ellos ya saben, digamos, los pormenores en relación a sus habilidades sociales. Cómo deben comportarse en relación a lo valioso que nos ofrece el museo y a esas relaciones interpersonales entre ellos. Y no es la última. Tenemos prevista otra salida por allá, por la costanera, para recorrer el paso que ha hecho Manuel Belgrano. Así que seguimos en esta, digamos, en esta actividad. Sí.